Radio CIDEA Las nuevas tecnologías sin duda plantean una cantidad de desafíos a la escritura teatral, pero también nuevas oportunidades. El diálogo que hoy tenemos con los directores, con la puesta en escena, los dramaturgos, es muchísimo más amplio y muchísimo más libre. Se puede describir de muchas maneras, se puede uno plantear cantidad de espacios y posibles soluciones escénicas que permitan al escritor que trabaja en esto disponer de muchísimos más recursos. O sea, ya sabiendo lo que se puede hacer, la escritura gana territorios. Ahora, por otra parte, el teatro sigue siendo un espacio efímero, único. O sea, sigue siendo una experiencia no repetible. Sabemos perfectamente, lo dice todo el mundo que ha participado en el teatro, lo vive, que no hay una función igual a otra. Y esto de no ser repetible, de no ser una tecnología de la repetición, vuelve curiosamente más potente la experiencia teatral. Por eso los actores de televisión, los actores que trabajan para el cine, siempre quieren volver al teatro, volver a esa experiencia que va a ser de una sola vez. Y entonces ahí renovarse, renovar su fuerza, su capacidad de intérprete, su genio, su talento, su ángel. El mejor consejo, sin duda, es escribir. Escribir y escribir y escribir y escribir. Y por supuesto leer y leer y leer y leer y por supuesto ver mucho teatro, y ver mucho cine, y ver muchas series, e ir descubriendo los artilugios de la estructura, del guión, de la construcción dramática. Ahora, sin duda, eso tiene que ir acompañado del trabajo con actores, del trabajo con directores, del diálogo con todos los miembros de la puesta en escena. O sea, la puesta en escena es la que inspira al dramaturgo. La dramaturgia parte en el escritor, pero sigue luego en lo que va a hacer el director, lo que van a hacer los actores, y lo que finalmente va a entender y hacer el público con su mente, con el material que uno le entrega. Por eso el proceso dramatúrgico no cesa nunca, y no hay que ponerse triste ni bajar los brazos cuando eso aparentemente no resulta. O sea, le pasó a Chekhov, que primero le montaron mal la gaviota antes de encontrarse con Stanislavski, y encontrarse realmente con el teatro que él quería hacer. Le ha pasado a todos los escritores de teatro encontrar quién entiende, interpreta y pone en escena tu material. Por eso el consejo es no bajar los brazos y seguir buscando nuevas formas, saber que estamos en un momento de gran libertad para la escritura. Y eso aprovechando.